Fitts, en el último partido en casa, fuiste uno de los jugadores más determinantes, te vemos en muy buen estado de forma y con ganas de ayudar al equipo. ¿Cómo fueron tus sensaciones? Sí, yo estuve bien con la sensación buena, yo estoy de verdad bien físicamente y yo estoy siempre dándome 100% y espero que los próximos conseguimos con la victoria. Conocías bien al rival, Quesos, el Hidalgo o Manzanares, equipo al que perteneciste durante la 21-22. ¿Afectó esto a tu actuación en el partido? Yo ya he jugado con ellos un periodo, yo me doy muy bien con todos los que están allí, yo tengo un cariño grande por ellos, pero a cada partido que yo represento en T-Movistar, para mí es un privilegio y yo siempre tengo la gana de ganar. Entonces, sea con quien sea, yo voy a estar siempre con esa gana para vencer. Además, anotaste un doblete que le dio al equipo ese empujón que necesitaba durante los momentos más difíciles. ¿Satisfecho también por esa faceta goleadora? Individualmente, sí. Individualmente, por mi posición, está siempre muy bien hacer gol. Entonces, para mí, yo en esa parte estoy bien, pero el resultado no fue lo mejor. Entonces, como yo siempre hablo, para mí, si salieron de un partido sin hacer gol, podiendo salir con la victoria, para mí es muy bueno. Es mejor que hacer un gol y perder el partido.